Profe, en este video de hoy mira lo que vamos a hacer, un puntero láser y vamos a rayar una presentación y esa presentación es un PowerPoint. Entonces ahora Teams te deja compartir la presentación y aparte de compartir la presentación, rayarla, marcarla, inclusive resaltarla. Todo eso en este video cortito. Quédate, no nos demoramos nada para llegar a este nivel. Y lo mejor, puedes seguir viendo tus estudiantes al tiempo. Profe, profe, qué bello. Ay, qué bello. Puedo ver a los estudiantes mientras me levantan la mano el chat y puedo presentar al tiempo. ¿Eso es cierto? Hola, tini cerebrotes. Qué bendición saludarlos a todos. Sí, es parte de las actualizaciones que trae Microsoft Teams para nosotros los profesores y es espectacular. Puedo verlos mientras tanto que voy presentando mi PowerPoint y aparte rayar sobre él. Lo vas a ver a continuación rápidamente. Este es nuestro Teams. Paso número uno. Inicio una llamada desde la reunión, desde el chat, desde el calendario, desde donde quieras. Voy a iniciar la reunión desde el chat en este mismo momento. Iniciar reunión para que te des cuenta. Aquí está. Aquí puedo agregar los participantes o si es clase, ya los tienes invitados previamente. No hay ningún problema. Esto no lo tenemos ahorita como dificultad. Ya lo has visto. Pero sí vamos a la novedad número uno. Y es como resaltar con el cursor. Vamos a mirarlo. Paso número uno. Creé la llamada. Paso número dos. Vengo aquí arriba, frente a donde está el elemento de salir, de colgar. Hay algo que se llama compartir contenido. Desde acá es que nosotros compartimos pantalla. Y tengo varias opciones. La primera opción es compartir pantalla o ventana. Aquí está. Eso ya lo vimos. Si no lo has visto, te lo dejo aquí arriba. La segunda opción es incluir sonido del equipo. Cuando incluyo sonido del equipo, cuando tengo que mostrar un video, por ejemplo, o que mi PowerPoint tenga sonido. Y la opción número tres se llama PowerPoint Live. Y mire tan bonito como está. PowerPoint Live. Ver las notas, las diapositivas y el público durante la presentación. Yo puedo ver el público sin problema. Aquí está varias que he presentado. Voy a repetir una presentación que hice y está aquí abajo. Puedo cargarlas por medio de mi OneDrive o puedo explorar mi PC. Mañana te voy a compartir cómo borrar estas porque ellas van a quedar allí. Si se te llena, se te llena, se te llena, yo te voy a enseñar, te voy a compartir cómo borrarlas. Pero hoy, fíjate, voy a explorar mi PC para traer la presentación desde donde la tengo. La tengo en descargas y es este certificado. Es probable, es probable que te pase lo que me va a pasar ahorita. Es un archivo que ya había presentado antes, entonces me está diciendo, oye, ¿quieres cargar una copia o sustituirlo? Le voy a decir no, sustituirlo y ya está. Bien, yo como profesor entonces voy a ver la interfaz así. El estudiante solo está viendo este pedacito que está sobre el recuadro rojo. No te preocupes porque el estudiante no ve toda esta interfaz. Él solamente ve este pedacito que está sobre el recuadro rojo. ¿Listo? Observaciones entonces a tener en cuenta. La primera, espérame a ver si lo puedo hacer más grande. Sí. La primera, aquí arriba yo dejo de presentar, pero al ladito hay un ojo. Ese ojo dice que impida que las participantes y los participantes se desplacen en la diapositiva. Esta es de una sola diapositiva. Pero si tuviera 10, 15, 20 diapositivas, los estudiantes pueden ir adelante o atrás. Cuando yo le doy clic acá arriba, bloqueo eso de manera tal que ellos ya no se pueden mover en las diapositivas. Y el segundo elemento, que sí es el que quiero que revisemos. Sigo teniendo todo el control de quién levanta la mano, de quién me escribe, inclusive reacciones. Todo eso lo sigo teniendo. Yo puedo dejar esto activo en el chat mientras vengo y presento. Las nuevas alternativas están aquí, aquí al ladito mío. Es este puntero láser que implica que, fíjate, yo me muevo por donde me mueva y ya el puntero no va a ser esta flechita, que a veces no se ve muy bien, sino va a ser este puntero láser. ¿Listo? ¡Wow! Maravilloso. La segunda, rayar. Lápiz rojo. ¿Qué voy a rayar? El nombre. Entonces, este certificado de cerebrote, miren, ¿sí ven cómo lo voy rayando? Rayar sirve muchísimo para hacer énfasis en algo y a los estudiantes les encanta. Entonces, ellos están viendo tú cómo vas rayando. Y la tercera se llama resaltar, ¿ok? Marcador, la llaman acá. Y es que yo puedo resaltar, este es el certificado que les estamos dando a los profes que han venido a nuestros talleres. Y este profesor se llama Luis Fernando Botero. ¿Sí ven cómo resalta? Entonces, todo eso sirve muchísimo porque a la hora de presentar yo hago énfasis en donde yo lo quiera hacer. ¿Listo? En ese orden de ideas venimos trabajando. Y después yo puedo borrar con este borrador todo lo que rayé sin problema. Y acá en el puntero láser, si yo dejo un momentico oprimido el clic, me salen las opciones de que otros colores. ¿Por qué? Porque puede que el rojo no se vea muy bien. Entonces, puedo tener el rosa, el naranja, el elemento que quieras. Igual con el marcador. Cuando yo le hago clic de nuevo o lo mantengo un momentito, me sale el lápiz de color que quiera. Yo puedo tener púrpura si quiero. Puedo tener azul. Puedo tener morado. Y lo mismo en el resaltador. Entonces, tengo todas las alternativas que quiera para este elemento. A mí me encanta esta de lápiz. La vamos a presentar en los próximos talleres. Pero es básicamente lo que quiero. Si algún estudiante me va a escribir, si algún estudiante yo quiero verlo aquí con la manita levantada, aquí debajo me van a salir sus caritas porque estén en llamada. Y tienes una opción perfecta para compartir PowerPoints de la mejor manera. Luego le puedo decir dejar de presentar. ¿Cierto? Si yo tengo la cámara activa, voy a salir aquí debajo. Fíjense, aquí debajo sigo saliendo para que ellos me vean y vean la presentación. Y recuerda, ellos solo están viendo lo que está aquí, dentro del cuadrito. Esperamos que esto te sirva, esperamos que te llene, esperamos que nos puedas ver, que nos puedas seguir, que te suscribas y que lo compartas con todos tus profesores. Yo soy Luis Fernando Botero y esto es Cerebrote. Te lo agradezco muchísimo y hemos venido de la mano, de Teams, de Meet, de Zoom, de todos, haciendo que la educación en Latinoamérica mejore y mejore bastante. Síguenos, compártenos cualquier mensaje, tu comentario, lo que sea y con gusto estaremos presos a contestarlo. No te pierdas mañana cómo borrar todos esos PowerPoints que van quedando allí. Somos Cerebrote, yo soy Luis Fernando, hasta pronto.